¡Adiós! 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 ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Eso es mi amor que yo me viví, yo te nunca me lo contaré! ¡Te doy todo lo que soy! ¡Coma, toma, toma, toma! ¡Eso es mi amor que yo me viví, yo te nunca me lo contaré! ¡Te doy todo lo que soy! ¡Coma, toma, toma, toma! ¡Eso es mi amor que yo me viví, yo te nunca me lo contaré! ¡Te doy todo lo que soy! ¡Coma, toma, toma! 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 Gracias.